Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la moda de Pacheco y al lejano o cercano oeste, este, sur o norte como queráis porque estamos aquí con el Zombicide and Death All Alive, estamos aquí en el Zombicide del Oeste y para ello nos hemos traído a dos novatillos en esto de los Zombicide, Pilar, Julio, ¿qué tal? Gracias por venir Buenas No me puedo creer que no hayáis jugado al Zombicide todavía Ay, ¿siempre hay una primera vez? Pues esto es el Oeste, venga, brindemos, estamos aquí en la taberna No, la taberna es otro sitio Bueno, pues aquí estamos todos desplegados, vamos a jugar a la misión 1, pasajeros al tren, ahora os la leo y básicamente es para que veamos todas las mejoras que incorpora el Zombicide Ah, bueno, por cierto, pues ellos que ya vienen muy preparados para el tema de los zombies, ¿vale? Pues se han reído aquí para que celebremos esta partida Muy bien, pero ahorita es para todos Bueno, lo que os estaba comentando Pues aquí vamos a ver todas las nuevas mecánicas Aquí hay muchas cosas nuevas, como por ejemplo que los personajes tienen una clase Según la clase tiene unas habilidades Cuando lo comentemos, cuando lo hagamos, lo explicaremos Y pues ya está, y la peculiaridad del tren Pues también cogemos un escenario que pone fácil, 25 minutos Imaginad para que este vídeo no se alargue más Que como sigue así, lo voy a alargar hasta el infinito y más allá Misión 1, pasajeros al tren Viene el tren y no hay quien lo pare Es nuestra única oportunidad para alargarnos de este pueblo infestado de zombies Pero tampoco es plan de irnos con las manos vacías, por supuesto Este sitio está lleno de armas especiales y pronto serán todas nuestras Objetivos Demostrar lo que valéis y subir al tren Directamente Vale Completad estos requisitos en el orden indicado para ganar la partida 1 Conseguir un arma de recompensa por cada superviviente En el pueblo se pueden encontrar algunas Pero para ganarlas todas vais a tener que completar algunas hazañas En este juego, vale, ahora tenemos lo que se llaman armas de recompensa Que como veis aparecen aquí con los simulitos estos típicos, ¿no? De antes, de cómo se busca recompensa y demás, ¿no? Pues lo mismo Entonces, o bien, habrá alguna manera de conseguirlo de una manera más fácil Y también, si se cumple, por ejemplo, aquí pone Gana al menos 10 puntos de adrenalina con la dinamita Pues, pues mira, menos mal que ha salido esta vez Las he barajado, ¿eh? He salido esta primero, pues genial Porque hasta el final casi no se va a poder conseguir Bien Y luego Y luego también eso Son armas diferentes a las que puedan salir aquí O las que se pueda tener en el equipo inicial ¿Vale? Bueno 2 Todos los supervivientes deben marcharse en el tren No puede haber ningún zombie en el tren Ya lo veremos Pero para que llegue el tren Primero esto se tiene que desplazar Esto va por turnos Y llegará un momento en que el tren aparecerá Eso es importante Porque el tren puede llegar antes De que tengamos los objetivos hechos O puede llegar muy tarde Pues ya estamos todos muertos ¿Vale? Entonces, bueno, lo veremos Tras especiales Preparación de la partida Coloca el objetivo azul en la zona indicada ¿Vale? Está aquí Ahí está Que viene el tren El objetivo azul no se puede recoger Durante cada fase inicial Cada fase final, perdón Este objetivo se mueve una zona Sobre las vías Lo podemos poner aquí Sobre las vías del tren Una vez que salga del tablero El tren llegará por esa misma ubicación ¿Vale? Ya lo veremos Os invito a que veáis el final Porque si llegamos Veréis al tren llegar Que es súper bonito Menud arma Esta es la otra regla Cada objetivo Otorga cinco puntos Cinco pegas ¿Vale? Cinco puntos de adrenalina Que ya sabéis que son estos de aquí ¿Vale? Estos puntitos de aquí Que va a hacer que Se complique un poco más la partida Voy a enseñar mis tableritos Para que veáis Cada objetivo Eso Y la primera carta del mazo De armas de recompensa Si queda alguna A su previdente que lo que coja Luego puedes organizar Su inventario Sin coste ¿Vale? Tenemos estas zonas de activación La primera Estas son zonas móviles Las zonas móviles son Que se pueden Incluso Vale Con agua bendita Se pueden bendecir Para que directamente Se desaparezcan de ahí Y se vayan Siempre que estas zonas móviles Se quitan Aparecen en la zona inicial ¿Vale? Luego se no desaparece Hay otras que sí Que son estas Ya las veremos Que también si las bendices Ya se quedan Que ya no aparecen Más zombies ahí Y aquí es donde sabemos Todos nosotros Bien ¿Qué personajes vamos a llevar? Piro, ¿qué das tú? Sí Yo llevo a Henry Que es este El personaje que vemos aquí Que tiene de almenicia La sartén Y es un personaje luchador El luchador lo que tiene Es que tiene la cometida Que puede moverse Y atacar Mover los espacios Y atacar Exacto Con una acción Y tengo a Hannah Que tiene el fusil El Springfield Que lo que hace Es que tiene Es lugareña Por lo cual Puede buscar varias veces En una misma sala Sin que pase Vamos por turno Que en principio Solo puede buscar una Exacto Y luego puede disparar En diagonal Incluso dentro de las casas Porque se supone Que se supone que se conoce La casa a la perfección Tanto ella como sus balas Sí Y encuentra los agujeritos Sabe por donde meter el arma Y dispara Se lo sabe todo Bueno pues yo soy Mei Y también soy luchadora Lo mismo La peculiaridad que tengo Es que puedo hacer Ataque y retirada En el mismo turno O sea que A mí me veía genial Porque lo de los zombies Me dan un poco de miedo O sea que yo les pego Y me piro Eso Directamente Vale yo soy Mech Soy una pistolera Y mi habilidad es que Tengo una opción De recarga gratuita El pistolero Lo que tiene es Tiene una opción Que es acometida Que en lugar de tirar Su dado normal Pues se tira Cinco dados ¿No? Cinco dados Seis dados Serán cinco dados Pero no se llama acometida ¿No? Porque cometida No Abanicar Abanicar Lo que hace es Tira seis Cinco dados Espera Ah seis o más Creo Seis Creo que dan seis Espérate A ver Ya te lo enseñaré Mira Vale aparece aquí Tira seis dados Y entonces con cinco más Directamente le haces un Pues te cargas Daño uno Y entonces lo que tienes que hacer es Recargarlo Para poder usar otra Otra vez Lo que pasa es que su personaje Como bien ha dicho Tiene una carga gratuita Yo llevo a Carl Es el cocinero Que lleva ahí Con su sartén Para todos los lados Se va a comer a los zombies Y Llevo a Concepción Que tiene también La otra clase que hay Que son los devotos Los devotos Lo que tienen la opción es Es un poco más fácil Que ellos Puedan Vendecir O incluso Erradicar algunas zonas De aparición Porque el agua No solo el agua bendita Sino el agua ya Le podría servir Para usarla como agua bendita Y además Tiene una opción Que se llama El vado de reto Que puedes coger Que puedes coger Siempre que tenga visión Puede ponerlo en una zona Y entonces todos los zombies Que estén ahí En su activación La pierden ¿Vale? Por ejemplo Los corredores Perdenían toda su activación Gordos Ahora lo veremos Con la partida Y ya está Y eso es La partida inicial Empezamos todos aquí Tenemos directamente Estamos en el cardamato Que uno lo podría Y además Tenemos en este escenario Una ametralladora ¿Verdad? Eso es Es un arma Que nos permite Atacar a distancia ¿Vale? Vale Lo que lo mató Es Vale Lo podemos Mover directamente ¿Estamos? Sí, sí Dale Muy bien Pues nada En principio Yo Bueno Empiezo yo Porque Ya me lo he preparado Un poquillo antes Entonces Lo que voy a hacer Directamente Me voy a venir aquí Con esta mujer Ya va a aparecer esto aquí ¿Vale? Esa es mi primera acción Segunda Me cojo esto Vale Que son cinco puntos Y un arma Cinco puntos Yo me lo pongo directamente Por aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Me cojo Este arma Que es Bueno Me ha salido Un chufre Pero te cogías Un arma especial Sí De verdad No pasa nada Te quería buscar Sí Ahora El arma especial Vale Que aquí lo que dice Es Ah bueno No he puesto el ruido El ruido Estamos todos aquí Siempre que haya mucha gente Haber ruido Si no se dispara Y tengo él El fusil Desde petición De Henry Vale pues Tiene alcance Uno a tres Tengo tres dados Y cuatro más Mira hago dos años Luego ya me podría cargar Ya tengo un arma Para cargarme gordos ¿Vale? Bien 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 Y me lo pongo por ahí Muy bien Pues esto es lo que Tendría por aquí Y ahora Lo que voy a hacer Es buscar Porque tengo Me gustaría A ver si tengo suerte Encuentro agua O agua bendita Va a intentar Quitarme eso de ahí ¿Vale? Pues no Pero bueno El dinamito No está mal Esto ya podría también cargarme A una abominación ¿Vale? Y este ya Mi personaje Mi segundo personaje Lo que voy a hacer es Voy a mover el Kakamato Uno, dos, tres Y me quedo aquí ¿Vale? Os voy a preparar por si acaso Con el tema del ¿Vale? Para que lleguemos Alcance Chachi Uno, dos, tres Luego La ametralladora Garling ¿Vale? Llegaría directamente Aquí Si aparecen los zombies ¿Vale? Bien Así como diferencias Veo que esto no sale Hasta el final Exacto Lo cual permite buscar No sale zombies de inicio Como en nuestros juegos Lo cual yo personalmente Luego ya haremos un vídeo O ya Igual lo hemos hecho Antes de que veáis esto Y le contaremos Mejoras ¿Vale? Vale Ya está Te toca Pues Voy a mover a Hannah Que tiene Ahora estoy en esta zona Porque me has movido Así que ¿Puedes entrar aquí directamente? Sí Podría entrar aquí Uno, dos Y buscar Vale Pero ese es un revólver Yo creo que la voy a meter para acá Para ver si la subo aquí Voy a dejarla Voy a hacer uno Uy va Me pido la peana Dos Y me quedo aquí dentro Y voy a hacer una búsqueda también ¿Te ayudo? Sí Y hago una búsqueda A ver que sale Una pistola Una joven Pues la pongo aquí Vale Para luego subirla por aquí Y de ahí hacer torreta Y con el segundo personaje Con Henry Sí que es con el que voy a Hacer Uno Y busco dos Una búsqueda normal Por si me saliera algún enemigo Toma ya Una recortada Y con la tres Me quedo aquí Para luego cogerlo Aquí hay que sacar también ¿No? Y que aparece Vale La pisa de cada vez Aparece esto aquí Vale Es decir que también el juego Si hubiera siete zonas activas También se pierde Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco Esa está ahí ¿Vale? Luego en principio Hay que tener también cuidado con esto Vale 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 Pues voy Pues creo que me voy a ir contigo Pero Aquí aunque esté eso Puedo buscar ¿No? Sí, sí Porque no hizo mi historia Vale Vale, pues busco Puedes buscar aquí también Si quieres Bueno, si llego Mejor ahí Dos y buscas una Mira, agua Agua bendita No, agua Agua normal Pues Para darse a la monja Sí Tú la llevabas, ¿no? No Yo La monja la llevaste Sí, sí, sí Vale, pues si luego coincidimos en casa Ya te la doy Te cambiamos Ok Pues ya está Julio Yo te puedo dar un día a mitad Para los pollos Vale A ver Solamente se puede buscar dentro de los edificios ¿Verdad? Sí Vale Pues uno Dos Y buscamos ahí Venga A ver qué sale Mira, un cuchillo Un cuchillo Toma ya Muy bien Cuchillo el tirador Pego un tiro y luego Por si acaso Sí Pues ya está ¿Vale? Entonces directamente Pues empezamos Ahora ya Empieza Lo divertido Venga, empezamos por Siempre por el uno Y luego en sentido horario ¿Por qué? Porque si luego sale una abominación Al final se activa también este Empezamos Estamos en nivel 5 En nivel azul todavía Cuatro gordos ¿Vale? Lo voy cogiendo por aquí Dos Tres, cuatro Los siguientes son brutos Otros brutos brutos Está barajado Más que barajado Vaya partida Lo ha coincidido Aquí, uno Y dos Bueno aquí Aunque veáis aquí el tren Que no lo he comentado Esto es una zona ¿Vale? O sea, directamente Esto lo que delimita es O sea, que esto no es como Una, dos y tres zonas Sino directamente Sería una única zona ¿Vale? Aquí dentro de la casa Que tenemos Ahora como sea una abominación Va a ser divertido Dos caminantes Caminantes Que camino al andar A ver aquí Que tenemos La abominación Venga No Toma ya Toma ya Lo habríamos flipado Tenemos la abominación Que tiene un Movimiento Menos mal que hay varios Qué complicado Porque ahora mismo Nos va a hacer un daño a todos Pero ¿Se activa y daña? No, no, no Yo estoy pensando ya más adelante Ah, vale, vale Bueno, final de turno Se mueve esto para acá ¿Vale? Si se acaba Se muere Estaba pensando que la dinamita Claro, si yo tiro la dinamita No sé si nos hacemos daño nosotros ¿No? Hombre, pues seguro Descantar alguna acción de combate A distancia Para eliminar a todos los actores De la zona objetivo Y por eso Por eso digo que Nos tenemos Tengo que salir Tengo que salir Salir y lanzarla Dale Claro Le de la dinamita Y que la lance El último Eso lo mejor es que le des La dinamita A Julio Que es el último que se va Porque tú te puedes mover ¿No? Hay un enemigo Puede disparar Pero ahora eres tú Eres tú quien avanza Vale, pero te digo O sea, como hay un enemigo Salir serían dos acciones Nada más Yo me la podría cargar ¿Le tienes? Tengo un Os explico por qué Tengo Tengo un Un arma que hace dos Puedo Echarle una bendición Esa zona Esa zona Para que no se mueva Porque si yo tengo Mi acción es que Una zona va de reto Más uno A las tiradas de combate A las tiradas No al daño No, no me lo cargo Efectivamente Pues entonces eso Vale, pues entonces yo hago Dos movimientos Irme Y puedo disparar en diagonal Aunque yo no es Dentro del edificio Pues entonces con el tres Me vengo aquí Me subo Te han hecho un año ¿Por qué? Ah no, es un movimiento Me he ido Me he ido Me he ido Me he ido Sí, sí, sí Has perdido un movimiento ¿No? Exacto He hecho dos movimientos Y uno tres Y ahora con este Que está aquí Y que tiene una bonita pistola Pues voy a hacer Su tirada de pistola Que es distancia Cero uno Están a uno Y además al lado Por lo que veo Así que Son Dos dados A tres o más Pues esto es Este es mujer un seis Son dos éxitos Así que me cargo a los dos Y con la segunda acción Me cojo esto El total son siete Te has añadido dos puntos de acceso Y dos de acceso Uy, pero ya me subo azul No me lo cojo entonces Que si no me subo No subimos azul Vale Que se lo coja el siguiente Dos Y Estaba mirando a ver si conseguía esta Pero no Porque esta va a conseguir los Gan al menos tres PA Matando zombies Desde un Alcance mínimo de Dos En un mismo turno Ah, pues esto yo ¿Quién tiene el azul? Yo ¿Tú? El azul lo llevas tú No, es que me ha escogido a mí Mi personaje Me ha escogido a mí Mi personaje ¿Verdad? ¿Quién es esta? ¿Hana? Ah, vale, vale Vale Me equivoqué Vale, pues he hecho Una He hecho una acción que es disparar Hago otra que es buscar Ya me cojo yo la carta Es una escopética Eh, pues está bien Para el tirano Winchester Y la tercera La tercera me voy a quedar ahí Porque aquí Si salen bichos La podría conseguir yo ¿Vale? Vale Lo siguiente Pilar Vale, pues yo si quieres hago la acción De ahí Buscas, sí, te lo coges Vale Pero si lo coges Perdemos esto Es que ahí lo compensas Y lo compensas Pues esperamos Entonces Yo lo haría Incluso tú O ven para acá Uno, dos Y disparas Porque si consigues Cargarte tres Lo que pasa que pasa complicado La tendrías El arma igualmente Yo es que no disparo Yo es a cuerpo Con la Gali Ah, con la Gali Venga, pues entonces vale Intento disparar Sí Lo que pasa es que dice Un lacrace mínimo de dos Sí Sí, sí, sí Por eso digo Que aquí el que dispare tres veces Lo puede conseguir Vale Es que es bueno conseguir ese arma Sí, sí Venga, pero lo intentamos Porque es un lacrace Que son más difíciles de conseguir Pues eso es la Gali Dale la carta Para que la vean Sí La carta es Alcance uno a tres Vale Y a ser dados A cuatro más Uno, dos, tres Justo Venga, a ver si tenemos Tres dados a cuatro más Uy, qué pena Ostras Pues ha cargado a dos A dos Sí Pues no lo conseguí Pues nada, tampoco Bueno, pero son dos Era muy difícil Sí, sí, sí Bueno, pero bueno No está mal ¿Dónde se quedaron? Y dos puntos de acción Dos puntos de acción Bueno, ese es para tener Dos puntitos De aquí, ¿no? Sí Dos y dos Vale Bien Que el otro día tirando los brazos así Me daba buena suerte ¿Te acuerdas? Sí Sí Pues Julio Te toca Yo huyo Uno y dos Y otro más a subirnos aquí Eso El último que ha disparado ha sido Así que este bank se quedaría ahí Sí La verdad es que no lo hemos dicho El bank se queda en el último que dispara Lo tuve yo No, pero en este caso ha sido yo Y además con la gallina es boom Eso estoy diciendo Hace tanto ruido Que primero lo hubiera cogido yo Cuando dispare Y que se hubiera vuelto luego Movido a la gallina Es lo que vale más Ah, bueno Me he cargado un zombie Pues ya está Me voy a comer un cerebro Te has cargado dos Sí que he comido dos cerebros Vale, pues siguiente Monja Monja mon Que tienes la dinamita, ¿no? Sí Pues ya está La dos será para cargársela Sí, voy a hacer una, dos Hombre, igual no hace falta usarla todavía Una, dos Tres Fíjate que luego Si en la siguiente Te cojo el agua Si estamos Y intento Porque es a cero Distancia a cero uno Y podría cargarme esto ¿Vale? Con el devoto y con el agua Es un poco la idea Ok Vale Aunque la abominación venga Dos Corredores Ay no Abominación Venid amigos Corredores Corredores Cuatro 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 No, dos Cuatro Cuatro Madre mía Vamos a morir Brutos Jolín Sí, sí, sí Está complicado, ¿eh? Bueno Caminantes Cuatro aquí Son corredores Y nos queda la última zona de allí, ¿no? Que no sea abominación Bien Brutos Dos 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 Estos Estos Ah, te faltaban ahí Cuatro puntos Madre mía Salen muchos Para lo poquitos que somos Vale El tren avanza Bueno Sí, esta fichita avanza Ok Vale Y empieza esto Madre mía Madre mía Pues otra vez metralladora, ¿no? Lo mejor que puedo hacer Sí, sí, sí Sí Acuérdate de usar una acción para intercambiar, ¿vale? Vale Pues mira, antes de que se me olvide, te la paso Una acción para intercambiar Vale, pero no Intenta usarlo porque mira, si consigues Usa la metralladora para intentar cargártelos todos En una misma acción Es una misma acción Porque si lo consigues la recompensa es tuya Vale Vale Y entonces yo puedo coger una acción mía para cogerte el... De acuerdo Pues nada, metrallador otra vez Verán tres dados como antes Cuatro dados Cuatro Vale Cuatro eran, ¿no? Ahí lo tienes Tres 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 Y tengo que sacar cuatro o más Pues la acometida, la siguiente es la cuatro Vale, además Eso ya nada, nada Vale, te cargas uno Uno Vale, pues tenemos uno Tienes el bruto Vale Siguiente, si tienes otra vez Acometida, tienes un dado más Venga Por el este No, acometida, ¿se llama acometida? Acometida, sí Acometida, por eso Ahí Vale, te cargas otro Vale, te cargas otro Vale Porque tiene un dado más Por el acometida La acometida dice que sí Es enseñamiento Ah, vale, vale Me enfado, vamos Por lo de este Enseñamiento He dicho acometida Yo estoy diciendo acometida Enseñamiento, sí Enseñamiento Vale, vale, por eso Que no es por acometida Es por enseñamiento No, por eso merece la pena Vale Esto, ¿me explico? Vale Pues... Ya te cargas esto Esos dos ¿Vale? Sí Entonces ya también tienes este arma Y cogete los puntos de experiencia Vale, así que te pone Matan tres zombis o más Con un fusil en un mismo turno Vale Entonces con un fusil La dejo ahí Para quien no use la ametralladora ¿Vale? Vale 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 Te toca, Julio Tú con tu acción coges el agua, ¿no? Sí Pues a ver, Julio Vale, desde donde estoy puedo disparar a los... Sí Los corredores estos Pues venga Vamos a ello Que sea el primero con uno, ¿no? Con un dado No, con tres, con tres Lo que ponga en el arma Claro ¿Qué quieres? ¿Con la ametralladora? ¿O con esto? No, no, con la ametralladora Ah, dices... Disparar con la ametralladora dentro de la casa Claro Puedes Vale, vale Vale, vale Lo he hecho al suelo Cuidado Pero si lo matas tres veces... Bueno, tú no tienes fusil No tienes fusil No Pues dos, ¿no? Dos Y dos Px Dos AP Un, dos, tres, siete, cuatro, uno, dos Muy bien Cuidado Uno más Y otra Un más, chachi Paso otra vez, ¿no? Sí, porque para uno que queda Inténtalo Cuando los dados yo creo que... Es claro que no lo cargues ¿Lo ves? Vale, ya está. Vale. Ustedes subes cuatro de los puntos estos. Muy bien. Cuatro puntitos. Y ya está. Perfecto. Y listo. Muy bien. Oye, la ametralladora, hola. Vale. Chemi. No hay nada de... No hay un arma, ¿no? De dos... Que haga daño dos. No tenéis de grupo a cuerpo. Vale, bueno. A distancia tengo yo con mi Winchester. No estaba pensando. Bueno, entonces, con una acción te cojo el agua. Efectivamente. Vale. Te cojo el agua. Agua. Estoy pensando si te doy agua a ti. ¿Tú tienes a distancia? No, tú eres a mí un cuerpo a cuerpo. Yo es cuerpo a cuerpo. Vale. De hecho, el arma que tengo... Era por cambiártelo a ti. Pero bueno, ya está. Cojo el agua. Primera acción te cojo el agua. Segunda acción. Vale. Lo uso. Que entonces es... Abominación, montón de cadáveres. ¿Qué es esto? Dale la vuelta a la ficha para volverla inactiva. Esa no es una acción. Es descartar directamente. Perfecto. Vale. Y esa adyacente, ¿no? Te pone. Sí, de 0 a 1. Vale, perfecto. Ya no recuerdo si tenía puntos PA o no tenía PA. Eso era lo que he visto. Bien. Segunda acción. Segunda acción. Segunda acción. Tiro la dinamita para cargarme a este. Vale. Sí, sí, sí. Fuera. Tercera acción, de hecho. No, segunda, segunda. Primera ha sido intercambiar. Y segunda es... Y segunda ha sido esta. Descartar es gratis. Ah, descartar es gratis. Sí. Descartar desde la mochila. Descarta esta carta para ganar... Ah, mira, para ganar 3 PA. Pero no has usado esa acción, ¿no? ¿Eh? Pero no usas esa acción, ¿no? O sea... Un devoto puede descartarla al alcance 0-1 dentro de una zona de aparición situada dentro de su unidad de visión. Exacto. Descarto. Descarta esta carta para ganar 3 PA. Un devoto puede descartarla al alcance 0-1 en una zona de aparición situada dentro de su unidad de visión. Vale, o sea que no te da 3 PA. La descartas para hacer el otro efecto. La descarto. O la descartas para 3 PA o la descartas para quitar... Ah, vale. Venga, va. Sí. Mejor no quiero conseguir PA. Bueno, ahora me lo voy a cargar a este. Mmm... Pues lo matas directamente, ¿no? Es que el tema está en que como me caigo yo a la abominación, subimos de nivel. Da igual, si estamos ya... Pues ya está. Pues me caigo la abominación. Ya está. Venga, pues ya está. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, con la dinamita. ¡Bum! Fuera. Fuera, bicho. Este se da la vuelta. Vale, reto. Vale. Toma ya. Bien. Pues ya he subido de nivel. Luego ya tengo una acción más. Tengo un más uno. Muy bien. Que me voy a venir aquí y busco. Muy bien. Agua. Toma otro agua. Que bien, que bien, que bien. Cerebrito para celebrarlo. Venga, vale. Venga, vale. Vale, me toca a mí con... No, no, no hay que ir con Carl. Que si os parece, me voy a venir aquí. Sí, muévelo. Venga. Ok. Ahora ya... A todo. Ahora ya podemos disparar a lo que quieras. Podemos disparar ahí hasta con lo que tú quieras, eh. Mmm. Estoy mirando que no tengo un fusil muy guay para hacer esta acción. Así que... Aguantelo, ¿no? Estoy... Vete. ¿Eh? Te estira tú. Primero, primero Bajana. Da igual, tú ahí como quieras. Sentido de ese jugador de reloj. No, pero es el jugador. Luego ya tu personaje puede... Ah, esa regla la han cambiado también. Sí. Vale, vale. Sí, porque antes no era así. Antes tenías que hacer un sentido... Vale, pues en ese caso, bueno, me da igual. Pues Aguantelo y me cojo esto, que son cinco puntos. A ver. Me quedo en siete. Con lo cual ya tengo una acción más. ¿Tú has conseguido este arma? Muy bien. Y, pues... Copeta... Diligencia. Pues nada, la voy a dejar de momento. Bueno, me voy a reconfigurar. Empuja abajo. Porque esta no la hemos conseguido. Empuja abajo. De la parte de abajo. Empuja. Ah, vale. Que tiene... Los otros deslizaban. Así es. En otros zambicides deslizaban. Hacia abajo. Aquí es... Aquí es haciendo así. Vale, vale. Vale, pues eso es una acción. Mmm... La... Segunda... Va a ser venirme aquí. La tercera va a ser buscar. Tengo agua bendita. Ja, ja, ja. Qué guay. Pues está muy bien, eh. Y la cuarta me va a ser venirme aquí. Vale, esas son mis cuatro acciones, que ahora tengo la acción más. Oh, qué guay. Pues ahora... Agua bendita. Agua bendita. Ahora le toca a esta chiquilla. Y esto es, mata dos zombies o más en una zona ocupada por otro superviviente y en un mismo turno. Bueno, eso es más complicado. Sí. Pero, pues de momento lo que voy a hacer con Hanna es disparar con la metralladora para acá. Que son tres. Sí. A tres o más dijimos. Pues son dos. Dos que me cargo. Muy bien. Otros dos PA. Son dos PA. La segunda acción disparo a donde están los gordos. Ahora hay cuatro dados. Sí. Cuatro dados, sí. Pues la segunda donde están los gordos. Pues me los cargo. Muy bien. Otros dos PA, que ya es que hay cuatro. Y la tercera acción, pues hacia donde están... Estos dos. Esos dos. Eso es. Que también me los cargo y otros dos PA. Estoy en seis. Fuera. Y así se ha quedado todo súper limpio. Súper limpio. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo único que... ¿Has visto? Mira aquí. Sí. Muy bien. Vale. Les toca a ellos. Estos mueven. Uno. Y dos. Siempre mueven. Claro. Primero mueven y luego salen. Claro, exacto. La verdad, mira. Bien. Aquí. Corredores. No, ya estamos en el... Son cuatro. Ya estamos en la zona amarilla. Son cuatro. Juli. Siguiente. Abominación. Otra mamá. O mamá. Esta es. Esta es la abominación. Dice señalas especiales. Es que en otros juegos la abominación hace una cosa. Abominación. Oh oh. Sería ahora este movimiento. Brutos. Dos. Cuatro. Cuatro. Y... Y... Y con esa abominación... La... Está divertido. Y cuatro. Poderos cuatro. Julio. Te toca. Y esto se mueve aquí. No sé yo. No sé yo. A ver que ir rápido. A por esa ficha. O disparar. Sí. Sí. Lo primero es disparar. Sí. Si tuviera daño más uno a distancia. Todavía no hemos tenido ese... Voy a disparar a los jugadores. Lo gana al tercer nivel cuando suba a naranja. Bueno. Mmm. Qué labia. No. No he dicho nada. Vale. Yo de momento voy a intentar quitarnos a los corredores. Uno. Bueno. Añadimos un dado más. Venga. Y todos. Mira. Vale. Ponte cuatro PA. Muy bien. Ni tan mal. Vea. Bueno. Si tienes una acción más. Ponte ahí eso. Para que te pases que tienes acción. Un pecanillo. Y ya sirve desde ahora mismo. Ya tienes dos acción más. Puedes seguir disparando. A los gols. O te vas. No. Me voy a ir. Sí. Eh. Avanzaza por los requisitos. Que si no. Eh. Tengo que estar aquí uno. Madre dios. De hecho. Sí. Es verdad que es la misma zona. Es verdad uno. Así que lo voy a bajar aquí ahora. Y aquí dos. Vale. Vale. Oye. Me molesta. Mira. Así. Yo hago. Pierdo el tiempo. El vídeo. Es más cuando te toca. Sí. Por eso. Por eso. Yo puedo conseguir este objeto. Vale. Vale. Moviéndome con este uno, dos y tres. Y disparando con Hanna. Que tiene certero. Y no atacaría a mi. A mi jugador. Vale. Así que. Ese sería un poco el tema. Vale. 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 Entonces. Y va a mover esto aquí. No lo muevo. No lo muevo. No lo muevo. Vale. Vale. ¿Y yo qué hago? Pues entrar a lo mejor a la casa para buscar. Ya. Lo que pasa es que este solo tiene tres acción. Uno, dos, tres. Y ya. Activo uno más. Ajá. Con los gordos tú quieres hacerlo. Yo podría hacer eso. Porque dinamita no tenemos, ¿no? Para lanzarle a la abominación. No. Yo no tengo. Voy a buscar. Por si acaso tengo dinamita. No. Cartucho. Montones de cartuchos. Puedo repetir una vez las heridas de todos los ataques que efectúes con armas. Tú tienes cuatro acciones con la monja. Sí. Vale. Porque podrías haber hecho lo mejor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y desacralizar. Sí. Pero ahí me quedo. Pensé hacerlo aquí. Sí. Porque cuando llegas aquí hay que hacerlo igualmente. Vale. Me explico. Porque aquí ya hemos pasado esa zona. Al principio aún no lo he pensado. Sí. Por quitar uno más. Por quitar uno de estos más. Solo por eso. Luego vamos a quitar esta. Vale. Es que aquí va a aparecer ya ahí también. Me explico. Lo que pasa es que si sale ese perdemos es a los seis o a los siete. 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 Vale. Entonces sí. Ya no podemos perder. Vale. Por eso no vamos a perder. Otra cosa es. Por agilizar un poco la partida. Vale. Es que no sé cómo hacer lo con ella. Vale. Entonces aquí. Es que no sé bien cómo. Pues entonces salte y es que no se mueva con lo de perder acción, ¿no? Que tiene. Sí, sí, sí. Esa era mi idea. Lo que quería hacer era ver si tenía dinamita para tirarse nada más. Vale. Uno. Dos. Tres. 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 Y hago el balderreto para que no se mueva. Balderreto. Una de las activaciones. Y yo estoy dentro. Está muy guay, ¿eh? Bueno, sí. Cuando acabe el turno, si estás ahí, te puedes subir al Carlomato. Está en la misma casita. Bien. Eh... Con el mío, con el otro. Tres. 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 Con que te cargas uno, ¿no? No dos zombies. Dos. Sí, pero te puedes cargar a uno. Yo con esto iba a intentar cargarme alguno también. O sea que hasta dos te puedes cargar perfectamente. Bueno, me cargo a uno. Bueno. Sí, me lo pones más fácil. Uno. Me queda ahí, ya está. Me perder más el tiempo. Vale. Bueno, pues entonces yo con este hago uno, dos y tres. ¿Vale? La acción que queda la pierdo, en realidad. Y con la otra Pues lo que voy a hacer es disparar esa zona Que disparo primero tres Que me cargo a uno En la segunda acción Me cargo a otro Ya consigues esto Efectivamente En la tercera acción Uno por aquí Me cargo al que queda Y con mi cuarta acción Podemos intercambiar Tengo un arma cuerpo a cuerpo ¿A alguien le viene bien? De los que están aquí Pues toma el arma cuerpo a cuerpo Me imagino que puedes cambiar con todos No sé si a alguien le interesa Pues dame la sartén por tener algo Por si en algún momento tengo que Tengo que darle un cuerpo a cuerpo A alguien Tengo aquí mi rifle, mi colt y eso Vale pues eso ha sido Ya tengo además eso Mi una acción Pues Hecho Y hemos limpiado Y hemos conseguido un objeto Ya tengo objeto aquí Objeto allí Tenemos dos Tres Un, dos, tres Tres Dos, tres, cuatro Faltan dos Sí Falta uno para Hanna Y otro para... Bueno, pero da igual No hace falta que sea uno cada uno Sino con solo seis ¿No ponía uno cada jugador? Sí, en total Un objeto por cada jugador Conseguir un arma de compasas por cada superviviente Vale, verdad No que cada uno lo tenga equipado Vale, perfecto Entonces no pasa nada Esta es la que nos va a permitir Ya os lo digo un poquillo Esta es la que sí que nos puede permitir Y matar una abominación Porque esta hace daño dos Vale, yo con este Puedo hacer daño tres Cuerpo a cuerpo ¿Y qué hace esa? Es un chable Que hace dos de... Para conseguirla Matará la abominación Con tu última acción O sea que es complicado Sí Vale, pues... Faltaría pilar, ¿no? Sí, faltaría Eh... Pregunta Ahora que no... Esto no se va a poder mover Bueno, si salen dos activaciones Sí Sí Podría ir ahí a la marca azul ¿O no conviene? Pues es que en principio No vale para nada la marca azul No, la marca azul es el tiempo Sí Vale En dos turnos ya llega el tren De acuerdo Entonces, bueno, pues... Eso es lo que quiero decir Que en dos turnos llega el tren Y que tenemos que ya espabilar Porque nos faltan dos armas Eh... ¿Conviene que mueva el este para allá? Tú tienes... Tú tienes... Eh... Cuatro acciones, ¿no? ¿O no? No No, yo también no Pues si tuvieras cuatro acciones Podrías moverlo y disparar a los gordos Ya Pero solamente de... De momento tengo tres Eh... Pero podemos mover aquí ¿No? Lo que pasa es que si lo mueves Luego les va a tocar a ellos Y nos pueden entrar y matar Eso es buena idea Moverlo al principio del turno Pero no al final Pues entonces... En base, los corredores Se van a venir ya aquí Eh... En el siguiente turno vienen aquí Corredores y gordos aquí Joder Claro Pues si quieres una cosa Una cosa que puedes hacer por seguridad Es mover esto aquí Porque está más lejos de la abominación Y de... Pero no podemos disparar Si el tren va a venir enseguida ahí No, no te preocupes Yo lo dejaría ahí Vale ¿Sí? ¿Seguro? ¿O me voy a la casa? Mejor Vale No, pero no ¿No qué? ¿No qué? Si es la casa, se activa más O sea, tienes una activación más Sientas a la casa Quédate aquí y dispara a estos Lo que pasa es que con sus armas no les da No les mata No tiene daño 2 Tengo... Tiene... Pero no tiene daño 2 Tiene daño 1 Ah, vale, vale, vale Yo... De 1 a 3 Deja tú un daño Si no queda claro, déjalo ahí No, me quedo así Sacado porque para perjudicar no Muy bien Venga, pues ya está Vale, pues turno de los malos Vale, turno de los malos Estos se mueven aquí Estos se mueven aquí Estos se mueven aquí Y eso lo ponemos La activación Vale, y ahora ya Lo que salga ¡Qué de gente! Aquí Activación adicional de los caminantes Caminantes Que no hay ¡Guau! ¡Mamá! ¡Qué bien! Vamos aquí Caminantes, 6 Ahora sí, mira Si hubieran salido al revés las cartas Hubieran sido... 2, 4 Hubieran sido complicadas, ¿verdad? Bueno Aquí Abominación Traca Vale Corredores 4 2, 3 Me voy a hinchar Y que no haya activación de corredores, por favor Uff, no es mal 4 Porque si no Ya habríamos perdido la partida Sí, porque se lo cargan Exacto Muy bien Pues así divertido es esto Muy bien Qué bonito Por favor Estos aquí abrazándose Uff Pues te toca, Cheli La combinación ahí Yo voy a empezar a disparar para intentar hacer... Sí, sí Vacía un poco Limpiar Porque está la cosa vacía A limpiar Voy a empezar por aquí Porque esos son los más complicados Vale Tú luego haces certeros y quieres con el tuyo Sí, sí Voy a empezar por aquí Y así disparando con... La de botan Voy a empezar con este Esta no la hemos movido, por cierto Es cuando salga del tablero en la siguiente acción Cuando ya... Hay que coger esto como sea Como sea Sí Hay que limpiar ahí para luego correr para adentro Como sea Vale, me cago a 3 Muy bien 3PX He dicho que era con... He dicho... No, he dicho que era con el otro Que yo lo que quería es subir de nivel 1, 2, 3 Para tener una acción más Te cargas a otros 2 Y ahora Y te cargas a otros 2 Bien, bien Y... Debo una acción más Que podría dispararle otra vez O disparar para otro lado O disparar para otro lado Para aprovechar los dados Sí Que son 3 Muy bien Exacto Que limpia, eh Como mola ese arma Como se nota... Sí, sí O sea, se ha hecho un poco para agilizar Vale También es cierto que... No, 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 por eso es el escenario de nivel fácil Si esto sin esa arma Estaríamos más fatigados Estaríamos más complicados Bien Me quedan... Me quedan... Podrías lanzarle también para que no se mueva otra vez Sí, ahora me quedan con la monja Estoy viendo a ver si puedo llegar aquí Eh... O sea, si se podía mandar aquí el valletro este Seguirán como poder hacerlo Pero bueno Venga, sí La primera Este problema para que no nos haga un daño Porque sí Bueno, me quedan 3 de movimiento Es que no llego Eh... 1, 2 Bueno Dime, dime, dime Cárgate si quieres ese zombie Y yo con este hago 1, 2, 3 y 4 Y lo cojo Nos sacrificamos para cogerlo ya Aunque... Si se active Bueno, son corredores, ¿no? Sí Sí Ay, que dura la vida Claro Es que son los malos Sí, sí O sea, vamos a tardar un poquito más en coger esa ficha La otra es un poco más sencilla Pero esa nos va a costar más Vale, sería 1 Puedo hacer 1 o 2 Si alguien se lo carga, claro Hay que hacerlo cuerpo a cuerpo Bueno, tú puedes llegar aquí y también cogerlo, ¿no? Sí Yo voy a llegar así Sí Esa la damos por sentado que la coger Tú tienes agua bendita, ¿verdad? Yo tengo una agua bendita con José Enrique Que está un poco lejos No llega así Está lejos Que estoy pensando en que si alguien se carga este Yo puedo poner aquí el va de reto a estos Para que no se muevan Para no se muevan Vale, lo hago ya está Venga Porque si no son dos Y la mujer moriría O sea, si como este es active ¿Me la juego o no? Yo limpio luego por ahí Y limpio por aquí Y ya está O sea, en principio sí lo hago, ¿no? Sí A ver, es cuando traicionas ¿1 o 2? Es broma, broma ¿Tú traicionas que morimos todos? Ah, no No ves, ¿no? No tienes línea de visión No les veo No les veo De hecho sería 1, 2, 3 Y... Y 4 Y ponerlo ahí Pero te quedas expuesta No, pero aquí tampoco podría Porque no llego Porque ya he hecho una acción Ah, ya has hecho una acción con la monja Vale, vale Este Vale, es verdad Pues eso es 1, 2 3, aquí Y ya está 3, 4 Y no podría hacer nada más Pero te quedas expuesto ahí Ese tenía moja lo matado Ya, pero no Pues nada, pues mata Mata a este Quita ese de en medio Y ya está Y ya está Por lo menos por limpiar Limpia y ya está Eso es Por limpiar Eh... Aquí Que son corredores también, ¿no? Sí, pero yo como fallé Lo fallo me lo llevo yo Me cargo a estos Cárgate a ese también, ¿eh? También, me cargo a este Que nos deje limpio ese Fuera Venga 1 Listo 3, ¿no? Sí, 3 3 Justo 1, 2, 3 ¿Te quedó un tiro? En fin, me quedó un tiro Pégalo aquí Yo me arriesgaría Aunque me puedas dar alguna bala Pongo un bala de reto, ahí Te lo pongo ahí por si acaso Ah, pues pon un bala de reto Pues mira Así, ya está Ahí ya está Mira Vale, aquí nos queda por activar A nosotros dos Y a ti A mí Todo, todo, todo Vale Pues mira Yo creo que con Hanna Lo que puedo hacer es 1 De hecho 2 Coger estos 3 Y venirme aquí 4 Pues venga Bueno, sí, señor Cogemos este arma Y eso me da 5 puntos Pero espera, espera Que es la abominación Ah, que está en nuestra zona Ay No me acordaba Claro Es que con eso Las zonas Hacemos rewin Las zonas no se ven tan guay Con Si Si tú haces Con esto tan grande Si tú haces 1, 2 Eso no valía 3, moverlo 4 Como porque hay una abominación 4 Otro puede disparar para allá Es lo único que puede hacer Lo único que el otro No tiene línea de visión a esos, ¿no? El lugareño, sí El lugareño, sí O sea, si lo mueve Pero ojo Henry Solo el lugareño Henry está en otro lado Henry se ha quedado ahí un poquito Henry se ha sacrificado para Para hacer el objetivo Nada, pues volvemos atrás Esa es una acción, ¿vale? Lo que pasa es que Yo que tú con esta Cargaste los Pues me cargo a eso Venga, claro Trazo un 3 de a 2 con certero Que me cargo a 1 Espera, que había sumado 5 Y me quito 4 Segunda acción Me cargo a 3 Mira Conseguido Y me quedan 2 acciones más 2 acciones más Que ahora si quieres Si lo puedo Nadie tiene Sí Sí Ay, perdón Nadie tiene un arma de De 3, ¿no? Que mate a abominación Es una dinamita Yo tengo un arma de Compensa Un fusil Que hace daño 2 Si tú tuvieras una acción Que te hicieron más 1 El daño Me la gano en naranja Todavía no va Lo podías hacer Te podías tragar a la abominación Todavía no la gana Pues venga Con las dos acciones Que me quedan Me voy a venir Voy a venir ahí Venga Eso es Vale, con Henry Que tiene Tiene 4 Puedo mover a la abominación A la zona inicial Con el agua bendita Sí Eso es lo que podría hacer Que es aquí Sí Claro Luego él No tiene Luego él tiene que hacer 2, 3 Tienes 4 acciones ya Sí Le da para coger La ficha Eso sí Lo hago así Y así Y por lo menos La quito de medio Pues sería 1 2 Gastar el agua bendita Lo podría haber hecho yo también Claro Con mi agua normal Pues No pasa nada Claro Con el agua normal No te pones las cosas De agua bendita Yo es que lo acabo de leer Eso queda Es la zona Porque si alguien entra Pierde la activación Pues entonces echo 2 Subirme aquí es una acción Sí Salvo que sea Al final de tu turno Pues 3 Subirme ahí Y al intercambiar A ver si alguien Nos interesa Voy a intercambiar yo creo O alguien quiere Algún arma Alguna cosa ¿Qué tienes? Tengo 3 armas a distancia No Yo tengo 2 armas a distancia Yo en principio voy cubierto Pues en ese caso En vez de hacer eso El 3 lo muevo aquí E intercambio con ella Vale Porque a ella sí que le mola Tener un fusil de 2 Por si cuando suba de nivel Así que hará daño 3 con los fusiles Ah pues ya sí O sea que Vale Con ese fusil Yo quería matar Pero no tengo para matar Claro Bueno Ahora que me recomendáis que haga Hombre No tengo para matar Pachas en la mar No es lugar en ya no No Porque si no podía venir aquí Claro Pero no Tendría que entrar Y eso es muy arriesgado Yo puedo hacer 1 2 3 Y para atrás Lo que es Y para atrás Se ha arriesgado pero No puede No tiene 4 acciones No Tiene 3 Tengo 3 2 1 2 1 Coge la ficha 3 La tercera A cogerlo 2 Encima cuerpo a cuerpo Que guay Y te queda una acción Para alejarte Eso es Subete 5 puntos Vale La siguiente arma se conseguiría Desde un balcón O sea que yo creo que no lo vamos a hacer 5 Matar a 5 ¿Qué? Una dinamita Ah sí Perdón Y ya tienes Y ya tengo una acción Vale No puede salir bien Según como sea el turno de los malos Si es una acción doble ¿Vale? Efectivamente Como vayas que voy a hacer un doble De hemos perdido Sí Sí, pero bueno Yo creo que ya ha salido No se puede No se puede hacer Bueno, sácalas Da igual Sí, es que da igual que lo mires Si no podemos hacer Que da igual que lo mires Si no podemos hacer otra cosa ¿Te faltas tú? Por eso, por eso Voy 1, 2 1, 2 3 Y coger Y 4 Vale, luego en el principio tendríamos Todas las Las Ahí lo diré Las almas Quiero mi recompensa Toma Perdón Bueno, ustedes ha conseguido Y ustedes ganan al menos 3 PA Con una sola acción Usando una pistola Esto las dobles Vale, luego en el principio Esta la tenemos La siguiente es Subirnos al tren Y que no haya zombies en el tren ¿Vale? Vale Bien, entonces ahora ya Activan estos Ya para acá Me quiero tirar Y a ver qué pasa ¿Sabes qué pasa? Empezamos Estoy muerta Corredada 4 Todo depende de lo que salga Por eso Estoy muerta Pero no nos quedaba tampoco Mucho más O sea Que al final Grutos Que aquí va a salir El tren sale ya mismo Sí No Aquí Activa el final De los caminantes No hay No hay Perfecto Aquí Activa el final De los corredores Oh, sí No, no hay broma Caminantes 6 ¿Hay caminantes por aquí? 3 Aquí 3 3 y 3 6, sí Aquí Todos los brutos Activan Eso Van ¿Hacia qué lado? Hacia ruido En principio Hacia ruido Porque A ti te ven A el otro No le ven Claro Hacia ti van A ti te ven ¿Vale? ¿Tienes algún arma De daño 2? No Vale, vale Hay que rescatarle Uf Uf Vale Estoy pasando más mal Vale Y ya la última Dios Corredores 4 Uy Aún mamá Aún mamá El tren llega ¿Vale? Chú chú Entre que nosotros acabamos Llega el tren ¿Vale? Muy bien Muy bien Qué divertido es esto Vale, pues Pon el tren Estoy quedando nerviosa Empiezas tú Vale, ponemos el tren No, no, no Cuando acabe No, no El tren se mueve Entre fase de héroes O fase de personajes Y fase de zombies Vale, vale, vale Vale Pensé que ya No O sea que nos quedan Entonces Tres turnos más Tres turnos, sí Vale, pues nada Bueno, pues Sencillo Pues va a empezar Esta chiquita Que hace un movimiento Y va a disparar para allá Primer disparo Son dos dados Daño 2 A 4 más Pues Nada Segundo tiro Se carga uno Tercer tiro Se carga otro Y cuarto tiro Se carga otro Vale, ya te ha dejado ahí Para que puedas salir Con dos acciones No está mal No está mal Yo de ahí no puedo salir Vale Ahora va a activar este Que hace Uno Dos Entrar ahí Y va a disparar Ah, no, este no tiene certero No puede disparar para allá Puede disparar para acá O espérate ¿Quién tiene el sable? Yo Vale Pues vamos a ver Se carga uno Yo tengo daño 3 O sea, yo puedo coger el sable Y cargarme a la abominación Lo puedo usar primero Para cargarme a alguno Y luego te lo paso En principio En principio tiene La abominación Pues ya han actuado Mis dos chicos Si está la abominación Primero hay que atacarle a él Sí Entonces no me lo cargo nunca No, por eso Entonces también vuelvo a pasar Pero no puedo hacer nada Bueno, tendrías Una de movimiento Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Necesito de movimiento Te he tocado ¿Dónde estás tú? Ya, ya, ya Estoy totalmente quieta Pero puedes atacar A los zombies que tienes contigo ¿Dónde estás? Ahí Sí Puedes cargarte corredores La abominación Pero está cuerpo a cuerpo Es blanco Pero cuerpo a cuerpo No tienes blanco Eso es la distancia ¿Dónde miras? Míralo por si acaso Pero creo que era así Puede ser Puede ser Puede ser No tenía sentido Claro Pero es que si no No puedo hacer nada Si no me quedaría otra vez Ahí sin hacer nada Bueno, eso da igual Porque si la regla de juego Dicen eso La regla de juego Dicen eso Pero quiero recordar Que cuerpo a cuerpo Tú no tienes selección De blanco A distancia Sí, tienes razón Por lo menos En los zombies De normal Pues te puedes cargar Corredores Que nunca está mal No, vale Si te lo cargas Me he interesado este Que son dos dados Muy bien Si puede ser acometida Con estas cosas No, no Pero si tienes Ataque retirada ¿Qué? Ataque retirada Claro Claro Pero no cuenta Lo de los movimientos Para... No, para retirarla Pues mira Con cinco o cuatro Si el ataque retirada Es si eliminas a uno Te lo pongo para tres Te puedes ir Vale ¿Tienes dos? Pues ahí Dos puntos de experiencia Suba de los Que bien Ok, ya está Y ya está ¿Por qué más? Bueno, me subo aquí Si queréis Y ya está No puedo hacer más Sí Tente cambiar el arma Por favor Sí, pues te quedaba una acción Así que también Ahí está Vale Ok Ahí ya está Muy bien Julio Vale Pues uno y dos Para salir de ahí Sí Tres Y cuatro Bien Supongo que estos se retiraban ¿No? ¿O se quedan? No, no Se quedan Hasta que entreguen A menos que la retire Esto es una vendita Me explico Si yo ahora hago una tercera Es la retiro una de ellas Vale Perfecto Ya está, ¿no? Sí Vale, entonces Yo con este Algo metido Vengo aquí Vale A baño Tres Y lanzas Te lo da dos Dos dados Todas Contursable Te lo da aquí el otro Me cargo la combinación Oye Pequis En dos Tres Cuatro Cinco Vale Me cargo la combinación Ese es mi primer movimiento Segundo movimiento Vale Me cargo uno Bien He hecho dos, ¿no? Me quedan dos movimientos Sí Yo puedo venir aquí directamente O atacar e irte Es lo mismo en realidad No, pero la cometida Solo es una por Sí, pero te quedan dos acciones Atacas una Moverte otra Porque entre Moverte con dos acciones Y atacar y moverte Mal, será que no lo mates Mira Muerto Genial Y ya con la otra te vienes Y con la última Gratuita te subes encima Eso es ¿Vale? Vale Bien Ahora estoy con Con la monja Monja, monja, monja Que puedo también Puedo tener mis Cuidado que puedo subir ya De nivel Pregunto yo Pega para allá Si aparece el tren No nos atropella No, pero nosotros Somos listos Y nos podemos mover Los también Vale, vale Vale Van dos Ahí somos Malditos corredores Estamos justo en Delante Si eso lo he dicho antes Ha dicho que no Que somos inteligentes Y podemos Apartarnos antes Otros dos Toma ya Peligro, peligro Y ya no hace más Para no subir de nivel Puedo hacer Me puedo quedar ahí ¿Vale? Ya está Esto está Aquí No, es que estoy pensando Si me vengo aquí Me la juego Y las echo No, que no las veo Que manía con el tema De entre Sí Ya O esto Ahí está Muy bien Y no hago más No Aquí hay un alma ¿Alguien tiene cartuchos De estos Que son De cartucho no Ahí sí eres tú Este tipo De ahí No Al momento Con el amarillo Sí Tú no lo usas ¿Tú? ¿Cómo que no? No, pues si lo hagas No lo usas Toma Porque yo No tengo Nada más de esas Puedes en mi Intimación Para que pueda repetir ¿Vale? Ya está En principio Ahora ya Esto lo vamos a poner aquí Entonces esto Lo que hace Es Ya viene el tren A ver Esto se da la vuelta Este Pues digamos Lo tenemos Y este viene aquí No, mira Genial ¿Vale? Y ya está Esa es la Pues eso Tenemos que aguantar Tres turnos más Tres Vale Vale Bueno, muy bien Primera Y empezamos otra vez Aquí Aquí Primero Primero Abominación Fácil viene Fácil se va O fácil se va Fácil viene Abominación Ostras Caminantes Cuatro Caminantes No hay cuatro Cuatro caminantes Julio por ahí No Ojalá está ahí Todos ahí abajo Vale Pero si no quieres No los pongas No hace falta tanto Oye ¿No nos podemos subir Con la metodora aquí? No Brutos Cuatro Pero buena idea Ah bueno Nos han movido Estos Es verdad Uno, dos Este se ha venido aquí En esta zona Así que simplemente Se quita Se quita esto Efectivamente Ahí Todos juntos La novia Cagaba Vale Ya hemos puesto estos Ahí La abominación No movía Porque se generó No estaba en el tablero Del turno de antes Sí pero Han salido dos Han salido Ah ya se aguantar Y ya está Y matar un poquito Y Y ese tipo Te toca Vale pues Le podéis parar con el Winchester Estando Es uno a tres No Tiene que ser cero Entonces me tengo que mover Con Dos Hasta ahí Disparar Dentro al gordo Con el tercero Que lo mato Sí Muy bien El gordito fuera Es ahí Y me queda Un disparo más Puede disparar Esto si quieres Sí Dos Cuatro Venga pues Disparo A esos del fondo Están un poco más escondidos Para vosotros Y es Uno Sí Que estos son más Muy bien Pues ha sido La chiquilla Vamos a ver a Henry Henry Va a ver si Pues va a montar Yo creo que gordos Gordos por acá Se carga al tres Toma ya Joder Ahí Va a disparar Ahora Al otro que queda Con un lado más Bueno lo mata Bueno espérate Antes de que hagas eso Has de saber que a este Va a morir en el siguiente Antes de que se active Porque el ten llega hasta Ah mueve antes Claro Pues entonces será para el otro lado Me quedaría un lado más En ese caso Morirían dos aquí Porque le atropella el tren ¿No? Ahora me quedan dos acciones A la abominación en principio No la puedo matar disparando Yo sí la podría matar Sí Me puedo subir al tren Con dos acciones Me refiero Sería Una y dos Pues me quedo dentro del tren Pues ahí estoy en el tren Muy bien Pues así Entrenando ¿Qué te toca? Pues a disparar a este Primero tres ¿no? Sí Uno Ya está Fuera Eso Y... Dime, dime No, no Que yo ya Y la siguiente voy a... Vale Pues yo creo que Me voy contigo Piru Vale Hola amigo Ya está Muy bien Yo corro por la gallina Uno Dos Y ahí Ahí está bien Para defender Vale Esa zona Se considera toda La misma Vale Esa aquí Vale Sí, aunque yo me he metido Por aquí Pero bueno Esa es Es en concreto Este, ¿vale? Me toca entonces Sí Vale Vengo aquí ¡HALO NIBOO! Vale Que bueno Este